De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apunto en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa'l que se pase verga Y pura morrita bien buena Montar mi camioneta